Ahora, más allá de lo netamente económico, la decisión no dejó a nadie indiferente en el sector privado, en donde me cuentan, me recalcan que hay que mirar esto como una decisión o una solución política y de corto plazo, además, ojo, si bien en Hacienda recalcan que la comisión de distorsiones funcionó dentro de sus reglas y eso permitió canalizar el tema de guachipato por una vía institucional, lo que según ellos evita malos precedentes. Que para el ministro Marcelo era muy importante. Claro, claro, porque el ministro dice que se apeló donde se tenía que apelar y en ese sentido, dice, la empresa limitó su argumentación a la existencia de dumping, o sea, insistieron que aquí había dumping y eso fue lo que evaluó y resolvió la comisión y esto en contraste con propuestas de parlamentarios, por ejemplo, de todos los sectores que querían fijar unilateralmente aranceles, por ejemplo, o prohibir directamente importaciones de China o entrar a la propiedad.